Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos un dia mas a mi canal, su canal Ruso Guzman Oigan chicos el dia de hoy como ya vieron en el titulo del video Vamos a hablar de otra gran empresa, de otro gran grupo Que ha sido o mas bien se ha posicionado como una de las grandes marcas del autotransporte aqui en México Así es, vamos a hablar del grupo Estrella Blanca Asi que si te interesa saber su historia, como nacio, como se desarrollo, su crecimiento Y que hizo para consolidarse Hoy en dia te invito a que te quedes a ver este video Y bueno amigos antes de continuar el video ya saben que es de like Les tengo que recordar y tengo que avisarles que se suscriban al canal Le den like al video por favor y lo compartan Ayudenme en verdad, si a muchos les interesa y les gusta Me van a ayudar bastante para que yo pueda seguir continuando con estos videos Asi que pendientes porque va a haber proximamente viaje en el canal Va a haber estos videos que tambien les gustan a ustedes De como es que salgo, grabo y bueno Doy un gran analisis de las unidades Asi que amigos pues bueno Mientras tanto vean a mi instagram y mi facebook Para que vayan a votar sobre que unidad les gustaría que viajara proximamente Tengo dos opciones, viajar en un Manajax Eclipse de Touristar Lujo O en Touristar Ejecutivo Ya sea en un Marco Polo MP135 O en un Volvo 9700 Granel Asi que los invito a seguir Y bueno amigos ahora si continuamos con la historia de grupo Estrella Blanca Y vamos a iniciar comentándoles que al final del video Como ya saben van a ver varios datos curiosos Y hoy si son varios porque en verdad que la historia de grupo Estrella Blanca es muy amplia Muy grande Y bueno aquí no importa lo que nos tengamos que tardar Les contaré como fue la historia de grupo Estrella Blanca Y bueno es importante iniciar que posterior a la revolución mexicana en México México comenzó a trabajar duro para la modernización y el desarrollo del país Por lo que en 1930 se inició con las construcciones de carreteras e infraestructura a gran escala Derivado de ello fue que varios empresarios pues comenzaron a mirar hacia el sector del transporte Fuera 9 pasajeros y con la ayuda del licenciado Javier Rojo Gómez y Noradino Rubio Quienes en ese entonces eran los gobernadores del estado de Hidalgo y Querétaro Ayudaron a promover la creación de estas empresas transportistas Siendo una de ellas la empresa llamada Sociedad Cooperativa de Transportes Nacionales del Centro Estrella Blanca Y es curioso la creación de este grupo, de esta empresa Porque realmente los transportistas o la gente o el grupo de personas que creó esta empresa No era una gente adinerada, no tenía mucho dinero Sin embargo esto no los limitó a conseguir una cantidad de dinero para poder pues empezar con este negocio Y reunir la cantidad de $34,000 pesos, ¿no? Que esto, bueno, en aquellos tiempos hoy en día no sirve de nada para crear una empresa de este tamaño Pero en aquel tiempo recordemos que la moneda tenía un valor diferente, no valía más Entonces sí era una buena cantidad de dinero Entonces es así que junto con este dinero que juntaron Más aparte un crédito que pidieron a un banco Pues bueno, fue que se hicieron de los primeras, digamos, o sus primeras 6 unidades de la marca Ford Que estaban equipadas entre 25 y 26 asientos Y es así que teniendo estas unidades es que Estrella Blanca da inicio a sus operaciones Un 15 de septiembre de 1940 Y amigos, es a partir de este año que nacen las inventaciones De lo que hoy en día conocemos como Grupo Estrella Blanca Y algo importante como dato curioso, adelantándoles un dato curioso Es que sus oficinas centrales de inicio estaban en la ciudad de Pachuca, Hidalgo Y que estaba bajo un consejo de administración que estaba formado en aquel entonces por los señores Raimundo Ortega como presidente Agustín García como secretario Y Santiago Gutiérrez como tesorero Y es así que la historia cuenta que esta empresa de inicio no contaba con terminales Ni mucho menos con un corporativo como hoy en día lo cuenta Y que sobre todo sus inicios no inició como grupo, como empresa Sino como una sociedad cooperativa como muchas otras empresas que también iniciaron de este tipo Y tal vez ustedes se preguntaran ¿Y cómo llegaban? ¿A dónde llegaban? ¿A dónde descargaban pasaje? O pues abordaban Pues algo muy curioso en lo que respecta a la capital del país en Ciudad de México Esta empresa pues tenía no su base pero descargaba pasaje y lo abordaba En una accesoria que tuvieron que rentar en un hotel que estaba ubicado en las calles Bernal Díaz Castillo y Héroes Ferro Carrileros Esto en la colonia de Buenavista Y en la ciudad de Querétaro pues ahora sí que adoptaron, agarraron la calle 16 de Septiembre Que se encontraba en el centro de la ciudad ubicado frente al monumento de la Corregidora Y bueno como ya les dije estas dos ciudades, Querétaro y Ciudad de México Fueron sus primeros pues mininos ¿no? De transportar gente entre estos dos destinos Por lo tanto sus operaciones iniciaron con dos corridas simultáneas en el mismo día Que comprendió de la Ciudad de México a Querétaro con el horario de 11 de la mañana Y de la Ciudad de Querétaro a la Ciudad de México con horario de 10 de la mañana Es decir una hora de diferencia y que fue en el mismo día Entonces podríamos decir que Estrella Blanca no tuvo una corrida O por decirlo así en un día de inauguración sino tuvo dos Algo muy importante, otro dato curioso que al parecer a la otra empresa Pues no es que no lo haya logrado hacer Simplemente sus condiciones o su contexto era otro y diferente Por otro lado se dice que los viajes que se realizaban entre la Ciudad de México Y la Ciudad de Querétaro tardaban hasta 7 horas de viaje En verdad bueno nada comparado a las 2 horas y media o 3 que creo hoy en día se hace el autobús Dependiendo la línea obviamente si es servicio directo o semidirecto Y esto era derivado a que en aquella época solamente se encontraba pavimentado Pues una parte de la carretera México-Querétaro Que prácticamente no era cemento como hoy en día sino literal era puro chapopote O sea era pues el material que anteriormente se trabajaba para rebastecer las calles Entonces esta se encontraba pavimentado desde la Ciudad de México hasta el kilómetro 167 Posteriormente ahí ya era pues terracería Sin embargo Estrella Blanca años después de pues su surgimiento Le surge un problema derivado de la prohibición de tomar o de agarrar pasaje Entre la ruta Ciudad de México-Pachuca Por motivos de concesiones que ya les diré en los datos curiosos A que debió esta concesión Pues Estrella Blanca comienza a modificar sus reestructuras de pasaje, de viaje Y es que pues por el momento no podía hacer nada Derivado a la prohibición Estrella Blanca se concentró en acaparar ahora el mercado Para ser concesionarios ellos de parte del Bajío Entonces podríamos decir que comienza a dar servicios en las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, Guanajuato y León Con esta nueva estructura y nueva visión sobre ciudades que ellos pues iban o acapararon más bien Comienza también la reestructuración de su sistema Es decir cambió su razón social para poder expandirse más Por lo que el nuevo nombre de la sociedad cooperativa se transformó a Transportes Nacionales del Centro Estrella Blanca SCL Tiempo después entre 1940 y 1942 La segunda guerra mundial estaba en su plena época de gran lucha Por lo que refacciones automotrices y llantas comenzaron a escasear Derivado del gran problema la dirección del fomento cooperativo Que en aquel entonces era dirigido por los señores Jesús Cigareda y Manuel Campillo Sainz Apoyaron a grandes empresas transportistas a no quedarse sin estos insumos Y apoyaron demasiado al transporte aquí en México Esto para que no pararan sus carros y no pararan sus actividades O también ininterrumpieran sus corridas que es como lo que más se buscaba El objetivo para no estancar al mercado del transporte en México Y no pudiera seguir avanzando Es así que gracias a este gran apoyo que tuvo Estrella Blanca Pues muchos otros transportistas comenzaron a mirar a esta empresa De una forma para trabajar, para desarrollarse Para unirse en el caso de los transportistas Debido a esta gran solidaridad que se creó en estos tiempos Por lo cual el resultado dio que muchos transportistas Se fueran uniendo o anexando al grupo Estrella Blanca Y de esta forma nutrieran a la empresa Y comenzaron a trabajar por los permisionarios Sus propias unidades pero bajo el nombre o el concepto de Estrella Blanca Por lo que a raíz de este momento es que Estrella Blanca Comenzó a pues... Se comenzó a caracterizar desde esos tiempos Con la fusión o la integración de varios socios Incluso hoy en día Estrella Blanca está lleno de socios Pues esto no es nuevo, desde sus inicios prácticamente Fue como su objetivo no llenarse de gente, de socios Y formar un grupo literalmente Y bajo la gran conocida política de operativo administrativo O mejor conocido como hombre camión Es decir, que cada dueño de sus unidades Hacía responsable de sus refacciones, de sus atenciones Y si se descomponía la unidad Pues el propio dueño veía como lo arreglaba Pero aparentemente, aguante los ojos de la gente Pues las unidades pertenecían a una misma empresa Que era Estrella Blanca Es así que gracias a la unión de estos transportistas Estrella Blanca comenzó a modernizarse con unidades Es decir, yo creo que si no hubiera tenido esta unión Tal vez hubiera costado un poquito más En tener ya autobuses o unidades integrales En este caso con el de la marca Wine Que fue de los primeros que tuvo Estrella Blanca Pero gracias a que permisionarios compraban esas unidades Y llegaban a Estrella Blanca ya con ellas Entonces obviamente les decía Ya un permisionario o un transportista A través de sus unidades y pertenecer al grupo El camión ya pertenecía a la empresa Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo Los propietarios de los autobuses fue disminuyendo Esto derivado a que los empresarios o transportistas Con más adquisición fueron comprando las partes de los otros Hasta que finalmente fueron quedando tres Los principales o los tres accionistas más grandes de la empresa Posteriormente al crecimiento de pasaje A la gran demanda que se tenía Es que la empresa comenzó a expandirse más Por la República Mexicana Por otros nuevos territorios Y comenzó a conectar a la Ciudad de México Con otros poblados del centro del país Y poco a poco expandiéndose hacia el Pacífico Hacia el Norte Pero poco a poquito, poco a poquito Llegando de inicio a Lagos de Moreno Posteriormente a Villa de Arriaga San Luis Potosí Y que en 1945 ya llegaban hasta Aguascalientes Y esto, el llegar a estas ciudades Obviamente dio el origen a que la empresa se expandiera Y creciera más Y por índole, sus oficinas tuvieran que tener Una nueva sede por este incremento de trabajo De papeleo, de gente Cuando hay un crecimiento de empresa Hay un crecimiento de personal De todo, ¿no? Entonces, derivado de esto Decide trasladar a la Ciudad de México Sus oficinas centrales Pero, ojo, también Por una cuestión Que era estar más cerca De las autoridades federales Aquí en México, obviamente Para tener una conexión más cercana Entonces, el colmillo a todo lo que da Ya para el año de 1947 Estrella Blanca Comienza ya a adquirir préstamos bancarios Ya comienza a consolidarse Y por lo tanto, tener un respaldo Ante las, pues, empresas financieras Y es que pide este préstamo Y comienza a adquirir unidades nuevas Siendo estas, sus primeras unidades Totalmente nuevas De la marca Yellow Coat Que por índole de inicio Pues venían importadas De Estados Unidos Y en ese mismo año Las buenas noticias No paraban de llegar Pues resulta que Llegaban nuevos permisionarios O nuevos transportistas Que se habían salido De Flecha Roja Y se habían unido Estrella Blanca Por lo tanto Pues a partir de este año Que ya con la llegada De esos permisionarios Que contaban con los permisos De operar la ruta Ciudad de México Pachuca Pudieron ahora sí Ya agarrar pasaje Entre estos dos poblados Y dar un servicio Obviamente también Entre Ciudad de México Y Pachuca Algo que le vino a beneficiar Bastante a Grupo Estrella Blanca Para agosto de 1949 Estrella Blanca Comenzó a tener contacto O pláticas Con las empresas Transportes Zacatecanos Autotransportes Delicias Autotransportes Alfredo Chávez Y Transportes Chihuahuenses Con la finalidad De tener una conexión directa Entre la Ciudad de México Y la frontera norte De Estados Unidos Con Ciudad Juárez Y que a continuación Les voy a mencionar Cómo estaba planeada Esta ruta O la participación De estas cuatro O cinco empresas Me parece Pues el convenio Quedó de la siguiente manera Estrella Blanca Se iba a encargar De transportar El pasaje De la Ciudad de México Hasta Aguascalientes La cooperativa De Zacatecanos Era encargar De transportar De Aguascalientes A Durango Autotransportes Alfredo Chávez De Durango A El Parral La cooperativa Delicias De la Ciudad de Parral A la Ciudad de Chihuahua Chihuahua Y posteriormente Transportes del norte De Chihuahua A la Ciudad de Juárez Con este convenio Estrella Blanca La rompió Acribió sus nuevas unidades Muy bien equipadas Para poder ofrecer Un buen servicio Y obviamente Lograr posicionarse En esta ruta Que incluso Dio paso A que la empresa Norteamericana Greenhood Pues viera La buena estructura De trabajo Que tuvieron Y también Se unieran A este Pues convenio Para conectar Hasta el Paso Texas Y es así Que con esta gran ruta Con este convenio Con estas empresas Antes mencionadas Es que Estrella Blanca Llega a la década De los 50 Cumpliendo así Su décimo aniversario Sin embargo No todo fue Miel sobre ocuelas Y resultó que Pues durante Este crecimiento De Estrella Blanca Otras empresas Pequeñas Que se vean Afectadas Por este gran Monstruo Que ya estaba creciendo Que atacaba el mercado Y se llevaba todo Pues comenzaran A ver diferencias Y a ver demandas Que al final de cuentas Pues no procedieron Por no ser totalmente legal Ya que Estrella Blanca Tenía todo en regla Y bueno No pudieron hacer nada Sin embargo No queda la espinita Ahí pues De que la empresa Sufrió como esas Molestias legales Y de decir Chale pues Estoy trabajando legalmente Pero pues Pues no No saben Trabajar No saben perder Es complicado Porque obviamente Cada quien ve Por sus intereses Pero Estrella Blanca A pesar de estos Pequeños problemitas legales No se detuvo Y al contrario Internamente Había una Había un fervor Muy muy emocionante Ya que la empresa Crecía 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 Y es que al mismo tiempo Que sucedía lo malo También sucedía lo bueno Que era la construcción De su primer sede ¿No? La construcción De sus oficinas generales Que las ubicaron Cerca de donde En la Ciudad de México Cerca de donde Salían ¿No? Que estaba Que era Que era en la calle Bernal Díaz Y justamente Sus oficinas Que estaban construyendo Estaban en la esquina De Bernal Díaz Con Berra Así que Pues muy interesante Para 1957 Estrella Blanca Adquiere nuevas unidades Estamos hablando De 10 unidades Que fueron De la marca AeroCoach Estas unidades Que fueron Sin duda alguna En la década De los 50 Pues muy famosas Muy conocidas Y que varias Empresas del transporte Aquí en México Pues las tuvo En sus filas Para ese mismo año La empresa Autotransportes Zacatecanos Pues puso a la venta Parte de sus acciones De la empresa Y es que Estrella Blanca Muy inteligentemente Dijo Ey De aquí soy yo Yo me agarro de aquí Y aprovechó esta compra Porque tenía la visión De algo Y es que Gracias a esta Adquisición Tuvo el derecho De entrar Sin restricciones Hasta la ciudad De Durango Así que Otro dato curioso Por ahí Es así que Estrella Blanca Llega a la década De los 60 Y las sorpresas No paraban Al contrario Su gran crecimiento Era tan exponencial Que una unión Más llegaba A este grupo Y estamos hablando De Transportes Norte Guanajuato CSL Que dio como resultado El anexo De 65 Nuevos socios Y sobre todo 110 permisos Para poder Explotar ciertas Rutas Del Bajío Del país Y así Poder operar En el centro Y norte de México Muy interesante Así como también Obviamente venía Con esta compra De esa empresa Pues 97 Nuevas unidades Que ya venían Con transportes Nortes De Guanajuato Y bueno Incrementó En rutas En socios Y en unidades Yo creo Que esta fue La primer El primer Gran boom Que tuvo Estrella Blanca Con la unión De esta empresa Derivado a esta llegada De muchos socios Y el que el grupo De repente De la noche A la mañana Si será grande Tuvieron que cambiar Su nombre O razón social Que es Hasta lo que Hoy en día Conocemos exactamente El nombre Que es la razón social De autobuses Grupo Estrella Blanca Sea de CB Con este cambio Obviamente llega El primer cambio De administración Es decir El primer consejo Que tuvo Pues Estrella Blanca Y que se quedó A cargo De los señores Jesús Higareda Como presidente Raúl Mondragón Como secretario Y Sixto Sánchez Como tesorero Sin embargo Este nombramiento Fue nada más Como luego Luego de que se dio El cambio de nombre Tenía que haber Pues obviamente Ya unos representantes legales Y de inicio Pusieron a estas personas Pero en la primera reunión Del consejo Que fue en febrero De 1962 Es decir Al otro año Ya hubo una elección Más pues electoral Entre todo el consejo Y los socios Para elegir Ya de manera determinante Quienes serían Los próximos dirigentes Del grupo Estrella Blanca Quedando en esta reunión Y aprobado Por todo el consejo Y los socios A los siguientes A las siguientes personas El señor Basilio González Queda como presidente Del grupo Y como secretario El famoso Irán Reconocido señor Hoy en día Salvador Sánchez Alcántara Quien más adelante Les daré Y datos curiosos De como fue que llegó Él a la empresa Así que no se vayan Y por último Eliazar García Como tesorero Y es así que Durante los próximos 6 años De 61 a 66 Estrella Blanca Comenzó a igual A crecer A crecer A consolidarse A dar mejor servicio Pero fue hasta 1966 Que nuevamente El consejo Da un giro Inesperado Da nuevos Nombramientos Derivado Decidieron Prácticamente salirse Por problemas Personales O X O Y Y es que Pues bueno Hay un cambio Donde el secretario Salvador Sánchez Alcántara Pues es electo Para ser El próximo Presidente Del grupo Estrella Blanca Es a partir De 1966 Que este gran señor Conocido en el mundo Del autotransporte Pues se convierte En el mandamás Y en una pieza Fundamental Tanto para bien También igual Otro dicen que Tanto para mal No me consta No lo sé Pero se convirtió En un referente De este grupo Con los grandes cambios Que hubo en Estrella Blanca Ya para la década De los 70 Pues esta empresa Tenía ya presencia En gran parte del país Ya llegaba al norte Al noreste Al Golfo de México Al Bajío Al centro A Guadalajara Y comenzaba a tener presencia En el Pacífico Específicamente Con Puerto Vallarta Y Mazatlán Y que estos Últimos destinos Pues fue gracias A la unión De nuevos permisionarios Y empresas Que se unieron A este grupo Tales Como la incorporación De autobuses Camiones de los altos Transportes tequilas Autobuses verdes Transportes frontera Y otras pequeñas Empresas más Derivado de Nuevas integraciones Y que esta Vuelva a repetir Nunca voy a parar De decir el incremento Pero es que en verdad Usted se han dado cuenta Como la empresa Fue creciendo mucho 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 Pues bueno Las oficinas Que habían construido En la colonia De Buenavista Pues ya comenzaban A ser insuficientes Por lo que comenzaron A crear Una nueva construcción Donde iban a estar Las instalaciones La central Y donde también Iba a haber Obviamente Talleres de la empresa Esta sede Esta sede Estaba ubicada En lo que era El antiguo camino A Ticomán Lo que hoy se conoce Como avenida Miguel Bernal Y que se inauguró Un 21 de julio De 1972 En la década De los 70 El otro gran boom Después de 1972 Con la creación De su nueva sede Es que Entre 1978 Y 1979 Grupo Estrella Blanca Compró a las empresas Transportes del norte De México Laredo Y Anexas Servicios Internacionales C.A.D.C.B Y Transportes Chihuahuenses C.A.D.C.B Con esas adquisiciones Estrella Blanca Se quedó un poco En stand-by Es decir Ya tenía bastantes Líneas fuertes Y tenía más que nada Pues que consolidarlas Que dar un buen servicio Y posicionarlas Por lo tanto Durante la década De los 80 Los primeros 8 años No tuvieron actividad De compra Ni de expansión Ni de nada Porque quisieron precisamente Enfocarse En las líneas Ya existentes Pero esto duró Hasta 1988 Cuando la idea De Don Salvador Sánchez Alcántara Que en ese momento Era presidente De Grupo Estrella Blanca Le dio al consejo De la empresa Pues una idea Muy interesante Que era Incursionar en las rutas Del sur Por lo tanto Pues bueno El consejo accedió Para seguir expandiéndose Y más Y sobre todo Un pues mercado Interesante En las rutas del sur Y es que se le ofrece La compra De la empresa A líneas unidas Del sur Que estaba compuesto Por autobuses México Cuernavaca Flecha Roja Autotransportes Del sur Cuauhtémoc Estrella Roja Del sur Flecha Roja Del sur Transportes Gacelas Y autobuses San Juan De Hueta Por lo que Por lo que Derivado De la gran cantidad Que ofreció Grupo Estrella Blanca Por este grupo Y estas empresas Pues obviamente Líneas del sur Accedió Y fue que se dio La compra De esta empresa Y Estrella Blanca Pudo entrar A los terrenos Del sur A nada más Que a excepción De autobuses San Juan De Huetamo Que fue la única Línea que dijo Yo no le entro Yo no quiero ser Absorbida Y me salgo Entonces Nada más Todas las anteriores Líneas comentadas Que les dije Pues entraron A ser parte De Estrella Blanca Menos autobuses San Juan De Hueta Con esta compra Es que el grupo Estrella Blanca Se convirtió En una de las empresas Más poderosas Con más líneas Con más presencia En todo el país Y sobre todo Podría atreverme A decir Que poderosa De todos los tiempos Tanto así Que pues bueno Estrella Blanca Tuvo una reestructuración En la empresa Y creó Dos diferentes Administraciones Una Que era la del norte Y la segunda Que era la del sur La del norte Obviamente pues Para atender Las necesidades De las rutas Ya existentes Y las del sur Para atender A las nuevas líneas Que llegaban Y darles prioridad Para posicionarlas Y darles Un buen servicio Es así que se llega A la década De los noventas Y con ello La desregularización Del transporte A inicios De estos años Es decir 1991 Lo que trajo Como consecuencia Bueno Yo digo que para bien Pues la entrada Al mercado De nuevos servicios Y una mejor Competitividad En el mercado Del autotransporte Es decir Ya no tan solo Había segunda clase Sino ya comenzaban Los autobuses Y las marcas Y el servicio De primera clase Estamos hablando Como ETN Primera Plus Y otras pues Empresas que ya Comenzaban a dar Un servicio De calidad Y dejando un poco Atrás El servicio De segunda clase Ante esto Obviamente Estrella Blanca No se quiso quedar Atrás Y es que En 1989 Que ya se venía Hablando Un poquito A finales De los 80 Sobre este cambio Que iba a existir En años posteriores Pues es que Crea la marca De turistar Obviamente Bajo sus diferentes Marcas Que era ejecutivo Que fue primera Y fue plus Y que era para atender O para no estar Pues ahora si Que fuera de la jugada De los nuevos servicios De primera clase Otro cambio significativo Fue en agosto De 1993 Cuando el grupo Estrella Blanca Compra a lo que es Tres estrellas De oro Esta gran empresa Mejor conocida Como Teo Que se hizo Pues parte De las acciones De esta empresa Derivado a problemas Económicos Que tenía Teo Esto ocasionó Que la operación De Teo Al anexarse Estrella Blanca Pues bueno Fuera otro boom Increíble Y lograra Determinar De posicionar Sus rutas Y su marca Pues prácticamente Tres estrellas De oro Ya era fuerte O tenía presencia Muy fuerte En ciudades Como Guadalajara Tijuana Ciudad Juárez Y Chihuahua Mientras que Estrella Blanca Pues también Ya tenía presencia En estas ciudades Más aparte En Monterrey Nuevo Laredo Y otras más Del centro de la república Como Tampico Durango Y Torreón A pesar de ello Con la absorción De Teo Hubo unas Pequeñas empresas Que pertenecían A tres estrellas De oro Que dijeron también No yo no me quiero Unir con ustedes Y una de ellas Fue Transporte Espacífico Que igual años Más adelante Terminó siendo absorbida Por Estrella Blanca Para el año siguiente En 1994 Una línea más Se une al grupo Que estamos hablando De Grupo Omnibus de Oriente Que estaba integrado Por las líneas Omnibus de Oriente Transportes Guadalajara Tepetitlán Líneas Unidas Santa Fe Autobuses Unidos Michoacán Transportes Huastecos Transportes Yagualitla Transportes Reynosa San Luis Potosí Y línea Azul Servicio Internacional Además de esta unión Este mismo año Crea su línea Insignia Que hoy por hoy Sigue siendo La número uno En el grupo Y su mayor representante Que es la marca futura Pues gracias Al servicio novedoso Y con unidades Muy buenas De aquellos tiempos Pues permitió Que esta marca Rápidamente Se posicionara Y se convirtiera En su línea Principal de la empresa Y es así amigos Que como podemos ver Estrella Blanca Entre 1988 Y 1995 Tuvo otro boom Otro incremento Muy importante Otro cambio Muy radical Y es que derivado A un cambio Muy abrupto También nuevamente Tuvieron que construir Un nuevo Ya corporativo De la empresa Y es que Pues se construyó En lo que hoy en día Está ubicada En la actualidad Y conocemos Avenida Ceylan 899 Colonia Industrial Vallejo De la Alcaldía Azcapotzalco En Ciudad de México Es así que Con todos los cambios Y uniones de empresas Para 1996 Grupo Estrella Blanca Era la empresa Más grande En ese nicho de negocio Poseía alrededor De un 40% Del mercado en México Porcentaje Que ninguna otra empresa Por separado tenía En total Manejaban 21 marcas Las más representativas Eran Futura Elite Turistar Transportes del Norte Transportes del Norte De Sonora Transportes Chihuahuenses Y Omnibus de Oriente Además El grupo contaba En ese momento Con alrededor De 5200 autobuses 19 mil empleados directos Y otras 30 mil indirectos Además contaban Con 1200 destinos Y tenían operación En 27 estados Del territorio nacional Sin embargo amigos Ante una gran presentación De lo que fue El Grupo Estrella Blanca En los 90's Pues también Tuvo Pues problemas financieros Tuvo Consecuencias Por llamarlo así Pues este crecimiento Desmedido De Estrella Blanca Dio que los pasivos Totales de la empresa Pues ascendieran A unos 900 millones De dólares Estamos hablando De aquellos tiempos Que se encontraban Distribuidos En ese entonces En más de 19 Instituciones financieras Pues decir Estrella Blanca Estrella Blanca Le debía A más de 19 bancos Derivado de préstamos Por lo tanto Igual Estrella Blanca Siempre ha sido Muy inteligente Tiene gente Que ha sabido Llevar las cosas Capaz Y logró Llegar a un acuerdo Con estos bancos Para poder pagar Y de esa manera Pues renegociar La deuda Que tenían Lo que en septiembre De 1997 Pues se firmó Un documento Donde les daba La oportunidad De tener Mejores condiciones De pago A las instituciones Financieras A pesar de ese Gran logro Pues Estrella Blanca No se pudo reponer Al 100% Los problemas Seguían Las deudas Seguían Y esto Causó Que en el 2001 La dirección general De Grupo Estrella Blanca Pasara a manos De Arturo B. La Peña Que era hijo Prácticamente De Salvador Sánchez Alcántara Por lo que se tenía En mente Que Sánchez B. La Peña Con esta nueva Idea joven Con este Con toda la actitud Con las innovaciones De que había aprendido Él Con sus años de estudios Y todo este rollo Pues viniera A darle una mejoría Al sistema Un cambio Y sacarla Del hoyo En el que se encontraban Y efectivamente Pasaron Ciertas cosas Que para unos Fue bueno Para otros Fue malos Pero tuvieron Que deshacerse De algunos activos Que fue Como el resultado O a lo mejor Lo que Sánchez De la Peña Dio O dijo Saben que Para poder Sobresalir O sacar a flote La empresa Tenemos que hacer Esto Tenemos que sacrificar Estas cosas Más bien Pues fue la venta De transportes Del norte A lo que fue Grupo Senda Dirigido en aquel entonces Por el señor Jaime Rodríguez Y que la verdad Si fue un Pues yo creo que Fue un boom Muy grande En el mundo Del autotransporte Incluso yo creo que Si lo sintió Estrella Blanca Ya que pues Perteneció a esta línea Más de 25 años Al grupo Estrella Blanca Y bueno Finalmente en octubre Del 2004 Fue cuando ya Se dio la venta total Se dio todo El papeleo Y bueno Se ofreció La venta Y se dio Más bien Se dio la venta De transportes Del norte Sin embargo Para mediados Del 2006 La situación No cambiaba Todavía Entonces había Ahí una situación Que no podía Mantenerse bien A flote A pesar de la venta De activos Ah porque también Se dieron La venta De varias rutas Que por cierto En los datos curiosos Les mencionaré La tan Una famosa Ruta Que nada más Es explotada Por un solo grupo Y que más adelante Les diré Pero que bueno Ante este crecimiento Desmedido Pues ya fue A partir del 2000 O sea no se hubiera Reflejado luego Sino ya Con el pasado De los años Fue incrementando Más estos problemas Pues definitivamente La separación De Salvador Sánchez Alcántara Del grupo Estrella Blanca Decide salirse Igual con su hijo Y es que Pues Estrella Blanca En ese momento No tenía como liquidarlo Como darle sus activos A Salvador Pues estaban Realmente Muy muy dañados Económicamente Y es que le dicen Pues bueno No tenemos dinero Para darte Pero te vamos a ofrecer Rutas Unidades Y todo Para que pues Tú las trabajes O sea no podemos darte más Y es así como Salvador Sánchez Alcántara Se queda con las rutas Del sur Y crea la marca De Turistar Entonces Dato interesante Otra vez Ahí ya lo había mencionado En otro video Pero aquí lo Lo explayo Un poquito más Y finalmente Pues ya sabemos Lo que pasó Con Turistar Que también en el 2007 A principios del 2008 Pues es vendido A grupo Yamsa Derivado a otros factores Como la llegada Y competencia de ADO Con Estrella de Oro Y otros factores más Que si no sabes Te invito a ver Los siguientes videos Que te dejo Por aquí En estas pestañitas Y pues bueno amigos Es así que llegamos A los datos curiosos Lo que estabas esperando De grupo Estrella Blanca Así que Número 1 Cuando Estrella Blanca Tuvo que dejar De recoger pasaje Entre la Ciudad de México Y Pachuca En la década En la década En la década de los 40 Fue derivado De que Grupo Flecha Roja Adquirió las concesiones De esta ruta Por lo cual Tenían Pues la legalidad De solamente Ellos explotar Estas rutas Dándole Pues la mala noticia Estrella Blanca A Ciudad Juárez De América Por lo tanto Controlar el norte Y noreste De la república Número 7 Con la compra De transportes Del norte Y chihuahuenses En 1979 Es que Estrella Blanca Entró a competir Al mercado De primera clase A pesar de que No estaba oficialmente Declarado Este servicio Las empresas Ya comenzaban A dar un mejor Servicio al cliente Y es que Estrella Blanca Con estas dos líneas Comenzó a incursionar En este servicio Número 8 Durante la época De los 80's Grupo Estrella Blanca Se hizo de un parque Vehicular muy grande Siendo en su mayoría La marca Dina Número 9 Las principales empresas Que eran competidoras Directas De Grupo Estrella Blanca Era Grupo Toluca Grupo ADO Y Flecha Amarilla Número 10 Derivado de los problemas Financieros que tuvo Estrella Blanca A principios de los 2000 Por el crecimiento desmedido Fue que comenzaron A vender líneas Rutas Y ciertas cosas De la empresa Y una de estas rutas Fue la famosa Puebla Acapulco Que era exclusiva De Estrella Blanca Y se la vendió A Grupo Estrella Roja Número 11 Al dejar Salvador Sánchez Alcántara La presidencia De Grupo Estrella Blanca Y se deslindó Totalmente del grupo Este dejó a la empresa Con 1200 socios Una plantilla De 20 mil empleados Y una flota De 3960 autobuses Que por cierto Esta última cifra Estaba muy por debajo De las 5000 unidades Que tan solo 6 años atrás Contaba la empresa Y por último Número 12 Para el 2006 Grupo Estrella Blanca Perdió mercado Pues en el territorio nacional Ya que de ser la empresa Que contaba Con un 40% De participación En el país Para el 2006 Ya contaba Tan solo Con el 18% Compartiendo la misma cifra Con Grupo Flecha Amarilla Grupo Yamza Grupo ADO Y que juntas Alcanzaban El 70% El 30% Restante Se dividía Entre Estrella de Oro Grupo Pullman De Morelos Y Grupo Estrella Roja Y bueno amigos Es así que hasta aquí termina El video de hoy Espero les haya gustado Bastante Yo estoy fascinado Con esta historia Yo sé que está muy larga Sin embargo Creo que valió la pena Y pues bueno amigos Esperando que tengan Un bonito día Una bonita semana Yo me despido Espero les haya gustado Este video Escriban en comentarios Que otra cosa saben más Acerca de la empresa Ayúdenos a conocerla más Tal vez se me pasaron Algunos ciertos datos curiosos Pero por eso Aquí están ustedes Para que comenten Y pues bueno amigos Nos vemos la próxima semana Esperando que estén muy bien Les mando un abrazo Muy grande Recuerda que tú y yo Tenemos una cita En un próximo video Yo soy Ruzo Guzmán Que estés muy bien Hasta la próxima Chau